Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Fernando Schangerotti regresa a Televisa. El primer actor se siente agradecido de volver al trabajo, ya que han sido tiempos difíciles. La telenovela Fuego Ardiente, producida por Carlos Moreno y protagonizada por Mariana Torres, Carlos Ferro, Juno Becker, Claudia Ramírez y José María de Tavira, entre otros, ya comenzó grabaciones. Y una de las grandes sorpresas de esta historia será la reaparición del actor Fernando Schangerotti, de 61 años. Y es que el primer actor, tras 15 años de trabajar desde 1982 en Televisa, dejó las filas de dicha televisora en 1997 para irse a TV Azteca, donde laboró por 17 años en proyectos como Al Norte del Corazón, Señora y Mientras Haya Vida, entre otras. Y aunque en 2017 hizo una participación especial en Televisa en El Bienamado, un año después se fue a Imagen Televisión para actuar en Atrapada. Y ahora, en Fuego Ardiente, será su regreso oficial a la televisora que lo vio nacer artísticamente. Al respecto, en entrevista para el programa Hoy, Fernando comentó, «Está muy padre que me hayan invitado a este gran proyecto de tanta calidad. Realmente esperaba un personaje como el que interpretaré, que será un villano que desencadenará muchas cosas». Además, añadió, «Estoy muy contento de tener trabajo y estar chambeando. Es maravilloso. Sobre todo en esta época tan difícil de la pandemia, estoy muy agradecido». Concluyó el actor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.